A nosotros nos toca, a mí como mamá justamente, el cierre ya de una etapa en nuestra vida, porque Guadalupe termina quinto año. Haber elegido la Escuela 213 como el lugar donde nos acompañaron en la educación de nuestros hijos fue realmente increíble y ser parte de este espectáculo es ser parte de todo el esfuerzo que durante el año quizás no se ve de puertas para afuera, pero esto que se ve hoy acá es un orgullo, un orgullo como papás, como parte de la comunidad y bueno, y ver a nuestros hijos lograr tanto, ¿no? ¿Cuáles son quizás los momentos, las escenas más emotivas de esta obra? Bueno, para mí todas, porque es un recorrido por el amor, nos enseña a ser libres, es el mensaje que creo que nos deja, ¿no? Que amar es amar, no hay otra cosa. La más emotiva para mí es la primera escena porque es donde están los chicos y bueno, y el cierre que realmente es chapó, se dice en el teatro, deslumbrante, impecable el trabajo que hace. ¿Cómo lo viven los chicos en todo el proceso del año preparando la obra? Con mucha ansiedad, con muchos nervios, con mucha alegría, lo comparten desde todos los ámbitos, desde todas las materias y bueno, yo tengo la suerte de que Guadalupe también compone el grupo de teatro dirigido por el profesor Nazareno Obaldo, al cual también debo felicitar y en nombre de él a toda la comunidad, porque los chicos realmente se ponen las pilas, forman un equipo y viven el año entero esperando este momento y bueno, y hoy es el momento.